Buenas tardes, estamos ahora con compañeras de los medios y la pregunta que trae Noticias de Poder es ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el movimiento El 9 Nadie Se Mueve? De mi punto de vista muy particular, mi nombre es Karina Villaira, un saludo. Yo pienso que si tú paras al país donde no exista una sola mujer, por decirlo de alguna manera, no se presente alguna mujer en algún lugar, no va a terminar con el feminicidio. Ese es mi punto de vista. Si se ausentan un solo día, dime a mí qué me va a redituar, qué seguridad me va a dar de que ya no va a existir más feminicidio. Pero por otro lado, mi compañera Quinorma tiene un punto también muy interesante. Bueno, no es un movimiento para decir que con eso se van a acabar los feminicidios ni la violencia, sino para hacer un movimiento específicamente que haga ruido lo suficientemente necesario. Creo que en muchas partes se está pensando en esta parálisis de la economía en el momento en que las mujeres no vean a sus trabajos, no se presenten en las escuelas. Y sentar el precedente de la exigencia de políticas públicas para defender a las mujeres, para esclarecer los feminicidios, para la justicia que se está pidiendo por parte de las familias de las víctimas. Y por supuesto también para que se atienda desde la víctima y el victimario, para que no se realice una guerra de hombres contra mujeres, sino realmente de personas que están pidiendo justicia. Me parece que sí es importante que no todas las mujeres podrán, porque tendrán sus actividades, definitivamente no toda la situación laboral podrá ser accesible. Hay lugares en donde sí, de hecho creo que en los sistemas, en el nivel gubernamental, la gobernadora ya dijo que tendrían su solidaridad si deciden no moverse, que es el emblema, el 9 nadie se mueve. Y pues a mí sí me parece importante, no tanto por no ir ni por un acto de rebeldía, sino por un movimiento que tenga el suficiente valor y también importancia de decirle a las autoridades que algo está pasando, que nos estamos dando cuenta y que es necesaria la justicia. Aquí se está metiendo también la gobernadora. También hay que ver, que entonces también reconoce la gobernadora que no se está llevando un buen trabajo en cuanto a seguridad. Está reconociendo al momento de asociarse o de unirse a esta manifestación de que no están haciendo bien su trabajo. Está el precedente en los medios también de la esposa del presidente Andrés Manuel. Primero dijo que sí y luego que siempre no. Sí, eso también pasó. No sabemos exactamente por qué. Obvio, entendemos que es la esposa del presidente, que el presidente ha tenido una respuesta no tan enérgica para la cuestión de los feminicidios, pero bueno, yo sé nada más que primero dijo que sí y después se desdijo. Y las personas así de esta manera también nos podemos unir para darle a conocer al público que es importante que esto se atienda. Buenas tardes, estamos con la regidora Giovanna Monserrat y estamos tocando el tema precisamente a través de Noticias de Poder sobre la campaña que existe en redes sociales El Nueve Nadie Se Mueve. Fíjate que es muy interesante y muy importante que toques el tema, Román, porque sobre todo por la situación en la que nos encontramos estadísticamente ahorita en México. Aproximadamente son 10 mujeres al día quienes pierden la vida a causa precisamente de violencia o del feminicidio como tal. Es por ello que se está convocando a este movimiento a nivel nacional El Nueve Nadie se mueve en cuanto a las mujeres y es muy importante nosotros solidarizarnos no solamente como mujeres sino también como madres, como hijas, como amigas de muchas mujeres que han sido violentadas y que afortunadamente muchas no han tenido que llegar a la muerte pero pues que siguen en riesgo. ¿Cómo ve la postura que precisamente la esposa del presidente dijo que sí apoyaría la campaña y horas después sale y dice que siempre no? Pues muy lamentable y muy desafortunado creo que independientemente de cualquier ideología política de cualquier grupo social al que uno pertenezca lo importante es la solidaridad y la sororidad que podemos tener como mujeres y no nada más en un municipio sino desde nuestro hogar entonces es desafortunado y lamentable la forma en la que se está actuando no es un ataque hacia ningún gobierno de ninguna manera por el contrario es esa sororidad y esa unión entre las mismas mujeres para poder apoyarnos y poder decir un ya basta a tanto feminicidio que existe en México Con información de Román Pineda Noticias de Poder